¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver en el título del video, hoy quiero hablar sobre lo que yo viví y mi historia durante el sismo del 19 de septiembre. Antes que nada, obviamente quiero aclararles que este video no es ni ninguna colaboración, ni porque ustedes vayan a decir que hayan visto algunos videos anteriores de unas youtubers que son muchísimo más grandes y que ya les copié. O sea, la verdad es que no. Simplemente quería platicar con ustedes y de hecho este video quería hacerlo en vivo por YouTube, pero por una u otra cuestión. La verdad es que ya no pude. Entonces, pues ya, o sea, decidí grabarlo y de hecho este video no quiero editarlo, quiero subirlo así tal cual. Espero no tener alguna interrupción, ya sea a lo mejor el señor que luego viene a vender tortillas o el señor del agua o el perro de mi vecino que luego está ladrando. Espero de verdad es que este video salga así tal cual porque no quiero meterle edición, no quiero nada. Y pues obviamente no quería empezar así toda entusiasmada o como normalmente empiezo los videos porque la verdad es que pues mi ánimo no anda tan así. Entonces, pues sí quería platicar con ustedes porque realmente, pues si ustedes saben que el 19 de septiembre hubo un terremoto aquí en la Ciudad de México que obviamente el epicentro fue en Oaxaca. Si no estoy mal, la verdad es que mátenme, pero la verdad es que yo ya había tratado de comunicarme con ustedes y de hacer publicaciones, pero la verdad es que no podía porque no tenía ni el ánimo ni nada, entonces fue muy importante para mí hacer este video y platicar con ustedes porque el maquillaje pasado, el de los tonos morados, fue un video que grabé durante el terremoto. Terremoto, entonces sí quería como que no sé, no sé, como platicarles eso porque de hecho ese video quería como que quiero, no sé, a lo mejor tratar de ponerles la imagen, si me animo, de mi cara de miedo en lo que estaba el terremoto, el sismo. Entonces, los videos anteriores que ustedes vieron, tanto la rutina desmaquillante como el del sismo, digo el de los tonos morados, ya los tenía grabados, entonces pues obviamente nada más me faltaba editarlos y subirlos. Pero como se dieron ustedes cuenta, durante una semana dejé de subir videos, dejé de hacer publicaciones y demás en el canal, hasta apenas que retomé ya el canal. De hecho grabé este maquillaje, entonces va a ser como que primero va a ser este video y después va a ser el video de este maquillaje. Pero pues sí, o sea, voy a comenzar contándoles que pues obviamente en mi familia sí yo tenía conocimiento del sismo que pasó en el año del 85, de igual manera el 19 de septiembre. Y pues yo ya sabía que pues obviamente había sido muy fuerte, que había sido algo muy feo para México, para muchos edificios, para muchas familias. Entonces pues afortunadamente hasta ese momento no me había tocado ningún acontecimiento como este. Yo recuerdo que días antes del terremoto del 19 de septiembre de este año, tembló en la noche también. Sí lo sentí y me percaté de él porque yo estaba despierta, normalmente suelo dormirme muy tarde. Entonces lo sentí, fue leve y no pasó como del susto, ¿no? Obviamente me asusté y soy una persona que sí se toma muy en serio ese tipo de cosas. Pero la verdad es que fue leve y dije, bueno, ya pasó, todo está bien y demás. El día del 19 de septiembre no había ido yo a trabajar y estaba yo en la casa de mi abuelita. Entonces pues fue un día normal durante la mañana, desayuné y como no había ido a trabajar, yo tenía planeado ir al centro ese día. Mi prima en la mañana me dijo, ¿sabes qué? Me habló y me dijo, ¿sabes qué? Mejor no vayas a ir al centro porque va a ser el simulacro y a lo mejor va a haber como que mucho caos durante esa hora, entonces mejor no vayas. La verdad es que Dios sabe por qué hace las cosas y decidí no ir al centro. Dije, bueno, o sea, voy después, voy el sábado o voy después y ya no fui. Entonces ese día para aprovechar dije, bueno, como ya no fui a trabajar, ya no fui al centro, me voy a poner a grabar porque ese video del maquillaje morado ya me lo había pedido una suscriptora en el video anterior y me dijo, ¿sabes qué? Pues está muy bonito el maquillaje, deberías de hacer un tutorial y dije, bueno, vamos a hacer el tutorial, voy a grabar el video y me puse a grabar el video. Como normalmente todas las chicas que hacemos videos, porque no me gusta como que llamarnos tanto youtubers, pues grabamos normalmente con la parte de arriba súper presentable y de abajo en pijamas y demás, ¿no? Pues les digo, yo estaba grabando y ya cuando yo estaba aplicándome el labial para finalizar el video, yo siempre estoy pues así, ¿no? Sentada, tengo el fondo y tengo enfrente mi celular, porque pues ustedes saben que por el momento yo ahorita grabo con mi celular. Obviamente espero mejorar, pero pues hay que hacerlo si te gusta, hay que hacerlo con lo que tienes, ¿no? Entonces tenía enfrente el celular, estaba yo grabando y en ese momento cuando yo estaba aplicándome ya el labial, empecé a sentir tres golpes así, como si hubiera saltado. Entonces, se me hizo súper raro porque aquí donde vive mi abuelita no es una casa que pues se sienta en ese tipo de movimientos, ¿no? Hagan de cuenta que se sintió como cuando están en un estacionamiento y pasa un camión grande, así se sintió. Entonces me quedé así como de, ¿qué pasa, no? Y en ese momento, o sea, ya se empezó a mover, empecé a sentir ya el movimiento más fuerte y por ende lo primero que hice fue voltear hacia el foco de arriba que tengo. Y sí, o sea, efectivamente ya se estaba moviendo más el foco y pues lo que hice fue así, o sea, tal cual, agarré el teléfono, ni siquiera puse ya la pausa ni nada. Agarré el teléfono y me salí. Estaba afuera mi abuelita y le dije, ¿sabes qué? Está temblando. Lo primero que hicimos fue quedarnos un momento adentro de la casa porque sí ya se empezaba a sentir el sismo, pero estaba, o sea, no pensábamos que se fuera a sentir tan fuerte. Las cosas ya se empezaban a mover, la puerta de la casa ya se movía así, se empezaron a mover muchas cosas y le dije, ¿sabes qué? Salte, o sea, salte. Me salí con ella y nos quedamos un momento afuera. La verdad, chicas, es que para las personas que no me conocen y las personas que ya me conocen súper bien, saben que yo soy una persona súper, súper sensible, muy, muy, muy chillona, si por así lo quieren llamar. O sea, soy muy, muy, muy sensible. Lloro así, o sea, lloro por cualquier cosita. Entonces, la verdad es que si yo hubiese estado a lo mejor con otra persona o sola, no sé, en alguna otra circunstancia, lo primero que yo hubiese hecho era ponerme a llorar. Y sí sentía muchísimas ganas de llorar en ese momento porque sí, o sea, soy muy, muy, muy nerviosa y de hecho yo creo que ya viene de familia porque mi familia, tanto mi abuelita y todos son muy, muy, muy nerviosos, muy preocupones, por así decirlo. Entonces, lo primero que yo quería hacer era ponerme a llorar porque ya se estaba sintiendo muy fuerte el sismo y yo lo primero que pensé, yo dije, ya, nos vamos a morir. Yo sé que a lo mejor no sé de pensar en esas cosas, pero les digo, o sea, yo soy muy de, sí soy un tanto histérica a lo mejor, pero al momento de voltear a ver a mi abuelita, o sea, pasó así por mi mente y dije, no, no llores, o sea, no llores. Y me aguanté, chicas, de verdad es que yo creo que en esos momentos hay dos sopas, o te pones valiente y te aguantas como las machas o pierdes el control. Entonces, afortunadamente yo traté de ponerme fuerte, lo único que hice fue agarrarla de la mano y quedarme así como de, ¿qué hago, no? Lo que también pasaba por mi mente muchísimo es que digo, bueno, yo puedo correr, pero mi abuelita, o sea, mi abuelita ya es una, obviamente una persona mayor, tiene ya setenta y tantos años que ahorita no recuerdo, la verdad, pero digo, para mí era fácil correr, para mí era fácil hacer cualquier tipo de cosa, pero yo dije, mi abuelita, o sea, yo dije, si nos vamos a morir, me voy a morir con mi abuelita, de verdad, yo no quería obviamente dejarla ni nada, entonces, nos quedamos ahí, empezó a pasar el movimiento, ya yo vi toda la gente de donde yo vivo ya había salido, algunas personas se quedaron en su casa, no sé por qué motivo, pero se quedaron en su casa, ya cuando pasó el movimiento nos metimos, y lo primero que hice fue prender la tele y empezar a ver las noticias. Chicas, la verdad es que yo corrí con muchísima, muchísima suerte, porque no se cayó absolutamente nada, empecé luego, luego también a revisar la estructura de la casa, a ver si no se habían hecho grietas, y la verdad es que no había ni una sola grieta, no se había caído nada, lo único que se había como que balanceado un poco era un cuadro de uno de mis sobrinos que tengo, y nada más estaba como recargado en otro mueblecito, pero todo estaba perfecto, de verdad, o sea, yo pensaba que dije, se va a caer todo, la pantalla, no sé, yo dije, cuando entremos va a haber muchísimas cosas tiradas, y no había nada tirado, la verdad es que, gracias a Dios, no pasó, luego, luego me empecé a tratar de comunicar con mis familiares, mi prima se empezó a comunicar conmigo, o sea, mis dos primas, mi tía, la que está en Querétaro también, me empecé a dar cuenta que en ese momento no había línea, ni en el celular, ni en la casa, entonces, sí es como que un momento de desesperación, porque dices, ¿cómo te comunicas con las personas? Afortunadamente, mi internet estaba perfecto, no había sufrido daño, entonces me pude empezar a comunicar por WhatsApp, yo que soy de una de las personas que odio como que el WhatsApp, estar mandando mensajes en el WhatsApp, no me gusta estar pegada tanto al teléfono ahí escribiendo, pero ese día fue así como que mi salvación, porque dije, por WhatsApp, entonces empecé a comunicarme con mi familia, y afortunadamente todas estaban bien, mi prima, una de mis primas estaba también en el trabajo, y su edificio sí quedó como un poquito más dañado, y estaba, yo la percibía que estaba entrando como que, pues en un momento de crisis, porque no nos podíamos comunicar con mi tía, mi tía trabaja en el centro, muy cerca del Zócalo, entonces, pues obviamente sabes que en el Zócalo, la mayoría de los edificios, si no es que todos son edificios muy viejos, entonces, pues sí como que me entró una desesperación, no nos podíamos comunicar con ella, también mi tía es una persona que no sabe, no sabe manejar muchísimo como que las redes sociales, entonces, pues obviamente era como que imposible comunicarme con ella, mi prima, que pues obviamente su hija no se había podido comunicar, me mandaba mensajes, y sabes que, mándale mensaje a mi mamá, trata de comunicarte con mi mamá, márcale, o sea, estábamos muy desesperadas, porque ya sabíamos de toda nuestra familia, pero de ella, de mi tía no sabíamos nada, entonces, entonces yo quería como que, no sabía ni qué hacer, no sabía si irme a buscarla hasta su trabajo, por un lado no quería dejar a mi abuelita sola, estaba súper asustada, ya estaba llorando, yo dije, si voy a buscar a mi tía, qué tal si no hay transporte, cómo voy a llegar con ella, si vuelve a temblar, si me meto al metro, no sé, pasaban muchísimas, muchísimas cosas, afortunadamente ya después, como de media hora, más o menos, me puede comunicar con ella, ella habló a la casa, y ya me dijo, sabes qué, estoy bien, este, obviamente no tengo línea, pero estoy bien, ya pude yo como que comunicarme con mi prima, y sabes qué, le dije, está bien, está bien tu mamá, no la van a dejar salir temprano, no se va a venir para acá, pero está bien, pues mi prima me dijo que, pues si su edificio había quedado, pues muy afectado, y que obviamente, pues los tenían afuera, y no podían entrar, porque era un riesgo, entrar por sus cosas, por sus pertenencias, y que pues obviamente, la ciudad era un caos, yo empecé a ver, como les digo, las noticias, y empecé a ver, los edificios derrumbados, empecé a ver, todas las cosas, que había, y dije, Dios mío, o sea, de verdad es que no me lo podía creer, y sobre todo, que también, que era en una fecha, del 19 de septiembre, que habían hecho en la mañana, yo ya sabía que iban a hacer el simulacro, no sé, era como muchísimo impacto, en mi vida, porque jamás me había imaginado, yo vivir algo así, la verdad es que, yo hasta me sorprendí muchísimo, por la manera en la que yo, actué, y que manejé las cosas, porque les digo, o sea, no, 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 no sé, me salió como que una, fuerza de mí, que no sabía que conocía, y que tenía ahí, y de dónde salió, quién sabe, pero salió, entonces, todo el tiempo, empecé a ver noticias, empecé a ver todo, y la verdad es que, pues traté como de, de calmar a mi abuelita, de estar bien, yo estaba muy impactada, tenía muchísimo, muchísimo miedo, y les digo, empiezas a ver las noticias, y derrumbes por aquí, derrumbes por acá, no sé, chicas, la verdad es que, es algo que se va a quedar, grabadísimo, grabadísimo, en mi vida, este video, como les digo, el de los tonos morados, va a quedar, es un video muy, muy, muy marcado, porque jamás, me imaginé, es como ahorita, que estoy grabando, ante ustedes, que Dios no lo quiera, volver a temblar, no sé, o sea, de verdad, nunca me lo imaginaba, que, se pudiera quedar, eh, que pudiera pasar, durante, ese video, entonces, la verdad, chicas, es que, así, así pasaron las cosas, y, yo he tratado, yo he hablado, más bien, con varias de, de mis amigas, que también hacen videos, y la verdad es que, pues, me he dado cuenta, que, que también se han, alejado, un poco, de las redes sociales, como les digo, no había tenido yo, tiempo de, de, de maquillarme, ni ganas, más bien, ganas de maquillarme, hasta ahorita, que me volví a maquillar, para ir al trabajo, he ido así, de cara lavada, porque no he tenido, ánimos de, de, de maquillarme, ni nada, por el estilo, hasta ahorita, que, dije, bueno, vamos a, a retomar, la, la actividad, en el canal, la actividad, en las redes sociales, porque, si me ha costado, muchísimo trabajo, la verdad, es que he estado, sigo muy asustada, eh, no sé, me ha costado, muchísimo, el ir a trabajar, el regresar, a la escuela, el, tan solo, salir de mi casa, y, ir un poquito, más, lejos, de, de, de casa, si es difícil, si ha sido difícil, para mí, yo sé, que cada persona, actúa, y, y es diferente, en cuanto a sus emociones, pero, la verdad, es que, a mí, me ha costado, muchísimo, muchísimo, trabajo, no he dormido bien, no, no he comido bien, no he descansado, lo que es bien, si ha sido, muy, muy, muy pesado, los primeros días, después del sismo, la verdad, es que, no dormía, casi nada, me dormía, muy, muy tarde, como hasta las 4 de la mañana, y me despertaba, bien temprano, durante el día, no quería dormir, porque, pues, obviamente, también tenía muchísimo miedo, aún ahorita, tengo mucho miedo, también, ya ha disminuido, obviamente, un poco, pero, el miedo, como que, sigue ahí, obviamente, y, no sé, o sea, no sé, si sea yo la única, pero, yo digo que no, de verdad es que no, que a veces estoy como que, ya sea en la calle, o en la casa, o donde esté, y de repente siento que estoy así, a veces se me imagina que está sonando la alarma sísmica, que aparte, unas personas, lo han hecho de traer el, como ringtone, el tono de la alarma, y digo, ¿cómo pueden haber personas así? o sea, si saben que la gente todavía andamos histérica, ¿por qué hacen eso? No lo hagan, de verdad, no lo hagan, entonces, no sé, todavía, tengo como que, como les digo, el miedo, y hay algunas chicas, igual, también, que, he hablado con ellas, de, que hacen videos, y me han dicho lo mismo, o sea, no quieren dejar como que su casa, o afortunadamente, pues, yo no tengo hijos, pero, mis amigas, algunas de mis amigas, si tienen hijos, y pues, obviamente, les da miedo dejar a sus hijos, les da miedo, llevarlos a la escuela, porque, pues, obviamente, saben, que muchas, eh, personas, o muchos niños, estaban en las escuelas, mientras ocurrió el sismo, la escuela que se derrumbó, entonces, pues, obviamente, sigue, como que, el miedo ahí, de, de, de lo que pueda pasar, he tratado ya ahorita, de dejar, como de ver, mmm, tantas noticias, y de ver tantos videos en YouTube, porque, digo, o sea, ya saben que las redes sociales, o son para beneficiarte, o para causarte miedo también, porque ya saben que se han, se ha hablado muchísimo de, de un próximo sismo, que se viene muy fuerte, y demás, obviamente, pues, no sabemos si eso vaya a pasar, o no vaya a pasar, debemos estar muy conscientes, de que México, es una zona sísmica, que puede pasar, si puede pasar, pero, creo que debemos estar, muy preparados, ante eso, yo me he dado cuenta, también, de dos cosas, que siento que, pues, México, ahorita, hemos estado muy unidos, eh, tratando de ayudar, a los damnificados, y toda la gente, que también se reunió, para sacar, eh, los escombros, para levantar piedras, para irse, ayudar, no, a todos, entonces, digo, eso es muy, muy, orgulloso, de ser mexicano, pero también, me he dado cuenta, que México, no, no estamos preparados, a lo mejor, emocionalmente, también, para alguna, catástrofe, tan, tan fuerte, porque, o sea, también, durante, van pasando las cosas, y yo he visto los videos, que hay gente, que sale despavorida, que grita, y obviamente, en ese momento, cuando tú, si tú estás calmado, y ves a alguien, que está gritando, que, que se está muriendo, de miedo, pues, siento que como que, se propaga, y a lo mejor, a ti también, te contagia, no sé, siento que ahí, nos falta más, y un poquito, a lo mejor, de cultura, en ese aspecto, porque aunque, hacemos simulacros, hacemos muchas cosas, la verdad, es que siento, que también, nos falta, nos falta mucho, en ese aspecto, pero, pues, ahora sí que, hay que, estar prevenidos, ante cualquier situación, la verdad, es que yo, desde, después del sismo, hice una, pequeña maletita, donde tengo, ropa, tengo dinero, tengo mis papeles, ya así, todos importantes, y la tengo ahí, en mi cama, de verdad, es que no la he movido, hasta la fecha, ahí la tengo, he tomado, como que, varias precauciones, en la noche, trato de dormir, entre comillas, dormir, con ropa, a lo mejor, con un pants, y tener, como que, los zapatos, si acaso, agarro tenis, trato de, tenerlos, así como que, bien desabrochados, para, si algo, llegara a pasar, metérmelo, súper rápido, tratar de tener, los celulares, súper bien cargados, obviamente, pues, ahorita que termine, yo de grabar este video, luego, luego voy, y pongo a cargar, mi celular, y, no sé chicos, de verdad, es que he tratado, de tener, muchas, precauciones, por cualquier cosa, ya hablé, hablamos con mi familia, también, y obviamente, ya dijimos, como que, algunas, que tomaran, sus precauciones, también, y pues, hay que, tratar de estar, alertas, obviamente, pues, hay que tratar, de también, de seguir con nuestras, actividades cotidianas, de seguir con nuestra vida, pero, sin dejar de estar alertas, sin dejar de estar, de estar prevenidos, yo creo que así, podemos, prolongar, a lo mejor, nuestra vida, o evitar que algo, nos suceda a nosotros, estar preparados, y saber, más que nada, qué hacer, si estás, a lo mejor, en tu lugar de trabajo, ubicar, donde pueden ser, los famosos, triángulos de vida, en tu casa, también, no sé, hay que estar ubicando, cualquier cosa, a lo mejor, en tu trabajo, también, o en la escuela, ubicar, las salidas de emergencia, no sé, hay que andar, como que, bien, bien, buzos, en ese aspecto, y pues, obviamente, seguir ayudando, yo ahorita, tengo, y vean, o sea, ando con la pijama, puesta, y, ahorita, ya saqué, como que, varía ropa, que voy a donar, mi tía, ya va a hacer lo mismo, también, espero mi prima, también, porque queremos ir a donar ropa, ya tengo una mega bolsota, así, de basura, para donar, porque, pues, hay que seguir ayudando, a las personas, que perdieron su casa, que perdieron a sus familiares, obviamente, no me imagino, esas personas, como están, han de estar, pues, obviamente, devastadas, y es muy entendible, obviamente, ¿no? Como les digo, gracias a Dios, en mi familia, no tuvimos ninguna pérdida, ni material, ni de vida, y eso es algo que agradezco, muchísimo, 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 así que, pues, eso, chicas, la verdad, es que quería platicar con ustedes, este video, como les digo, lo voy a tratar de subir así, no le voy a meter edición, no le voy a meter nada, y, o sea, subirlo así a YouTube, para que lo puedan ver, yo este video, lo estoy grabando, hoy, viernes, 28, o 29, no recuerdo muy bien, porque les digo, ya ni sé en qué día vivo, y lo van a poder ver, lo van a estar viendo hoy, sábado, es algo confuso, eso de los tiempos, pero, este, pues, sí, o sea, quería platicar con ustedes, quería, más que nada, platicarles, lo que, lo que yo viví, lo que yo pasé, y les digo, o sea, este video, no es copiando a, a ninguna YouTuber, simplemente era lo que yo quería, como que, pues, sí, contarles, y decirles, lo que pasó, más que nada, por ese video, en especial, que es el de los tonos morados, que, ese video, yo creo, está, está marcado, entonces, pues, sí, quería, como que, después de ese video, darles, como que una explicación, porque a lo mejor, ustedes van a pensar, y van a decir, ay, ya ni no tiene corazón, y subió, sus videos, y se ve como, sin nada, en los videos, pero no, la verdad es que no, no estoy, no estoy igual, le digo, los videos anteriores, ya los tenía grabados, y pues, obviamente, tenía como que, toda la pila, de hecho, el video, de los tonos morados, si ustedes se dieron cuenta, no tiene ni siquiera intro, ni nada, porque, o sea, empecé a grabar, como que, yo primero soy de las que, graba primero el maquillaje, y ya después graba el intro, y después la despedida, y pues, ese video, ni siquiera tiene intro, porque ya después, no me dio ganas, ni siquiera de grabar, el intro, lo único que hice, fue repetir, la toma, donde me estaba, pintando ya los labios, para ya terminar el video bien, pero, no, o sea, ya dije, no, el intro, bye con el intro, y les digo, me desaparecí de las redes sociales, de los videos, de todos, traté como que, no sé, de enfocarme más, en las cosas, en que podía yo hacer, en cómo ayudar, y sin estar, como que, tanto tiempo, en las redes sociales, porque, ni tenía humor, de verdad, no, no tenía humor, de nada, entonces, pues, ya ahorita, trato de, de retomar, ya mis actividades, quiero hacer, también, muchos videos, de, para Halloween, o para Día de Muertos, pero, la verdad, la verdad, es que, les digo, se me han quitado, como que, las ganas, tengo muchas, muchas ideas, pero, con esto, la verdad, es que, no sé, si lo vaya, a lograr, o, o hacer, como yo, lo tengo pensado, en mi cabeza, y, aparte, de que se viene, otro, eh, otra situación, también, en mi familia, de que van a operar, a mi tía, entonces, pues, obviamente, eh, yo ahorita, voy a tratar, de, de, de ayudar, y de apoyar, bastante, eh, a mi familia, de andar, en el hospital, le han dado, también, así, como que, ayudándolos, en el hospital, de sacar citas, esto, que el otro, y, pues, obviamente, cuando la operen, y la den de alta, pues, le voy a ayudar, a mi abuelita, a cuidarla, y demás, entonces, pues, obviamente, saben, que, que, durante ese tiempo, que yo, espero, que no vaya a ser, no se vaya, a prolongar muchísimo, la, su recuperación, pero, pues, obviamente, eh, no sé, si, si, si pueda grabar, estando, eh, ella, aquí, y no porque esté, sino porque, obviamente, a lo mejor, va a necesitar, a lo mejor, ir al baño, o bañarse, o, cosas así, entonces, pues, obviamente, hay que estar al pendiente, de, de ella, yo voy a tratar, de, si, al menos, tener, no sé, dos videos, para el día de muertos, porque les digo, tengo muchas, muchas ideas, y, pues, me voy a apurar, yo, lo que había planeado, era, eh, pues, ya, grabarles, eh, pues, tener videos grabados, para subírselos, a, al canal, pero, pues, también, o sea, la operación de mi tía, se adelantó, va a ser, ya, el 12 de octubre, entonces, pues, ya, prácticamente, ya tengo, el tiempo encima, les digo, me voy a apurar, lo más, lo más que pueda, y, y no dejarlas, eh, sin video, porque, sí, o sea, me voy a apurar muchísimo, porque no quiero, tampoco, dejarlas, eh, sin actividad, en el canal, aunque sea, a lo mejor, grabarles, eh, maquillajes, y, de igual manera, como el, como el otro, de los tonos morados, sin, sin hablar, y como el que grabé, ahorita, y, subírselos, y, nada más, ponerle, eh, la voz, así voy a tratar de, de grabar, y de hacerlos, a lo mejor, los de, los del día de muertos, pero les digo, me voy a apurar muchísimo, muchísimo, porque, no, no, no las quiero dejar, sin, sin video, pero, más que nada, pues, quería decirles, todo, todo esto, si a lo mejor, como que me ven un poquito, desaparecida, en el canal, o algo así, pues, les pido comprensión, porque, pues, les digo, va a ser la, la operación de mi tía, entonces, pues, hay que estar apoyando ahí, a la familia, y tratar de, de cuidarla, de andar en el hospital, y demás, no sabemos, obviamente, cuánto tiempo vaya a estar, y, y demás, entonces, pues, quería como que contarles, y, y, platicarles eso también, entonces, pues, bueno, chicas, eso es todo, espero que este video no se vaya a ser tan largo, ahorita veo, y ya lleva como, 33 minutos, así que ya, o sea, ya voy a parar aquí, de verdad, espero que, que estén muy bien, leí una, un comentario de una suscriptora, y disculpen ahí si se escucha a lo mejor, mi vecina, porque también es súper escandalosa, pero bueno, leí un comentario de una de, de mis suscriptoras, que había perdido, pues, su casa, y demás, entonces, pues, la verdad es que, la verdad es que, yo, yo espero, que todo se vaya componiendo poco a poco, pérdidas, materiales, hubieron muchas, pero gracias a Dios, estamos bien, están ustedes con vida, las personas que, que, que perdieron su casa, yo creo que vamos a tratar de, de seguir ayudando, tenemos que seguir ayudando, y pues, yo les mando, muchísimos besos, miles, miles, miles de abrazos, espero que, que sigan adelante, que puedan, pues, a lo mejor, como que, regresar un poquito a la calma, en nosotros, y seguir, obviamente, con, con nuestra vida, de verdad es que, yo, espero, seguir ayudando, en lo que yo pueda, y que ustedes también lo hagan, así que, pues, bueno, chicas, les mando, miles, miles, miles de besos, de abrazos, y pues, nos estaremos viendo, en un próximo video, bye.